El 2013 fue un año de muchos aprendizajes, el 2013 fue el año en el que se destapó el asunto de la agencia nacional de seguridad del espionaje internacional como Estados Unidos y otras grandes potencias han estado de alguna manera espiando el mundo digital. El 2013 fue un año como muy, digamos que muy bueno, a mí en lo particular me pareció, me llamó mucho la atención el fenómeno de Bitcoin. En cuestiones de consolas de videojuegos, lo que fue el Nintendo 3DS es el que más se vendió. Sobre todo en mi trabajo que es de desarrollador de software, veo que la gente se está como viniendo mucho a la parte de los móviles. Entonces todo el mundo quiere que sus productos y sus cosas tengan que ver algo con móviles, celulares, tablets o algún dispositivo pues que se pueda llevar. El segundo regalo que me di fue que me compré el Chromecast, que es el dispositivo que convierte en Smart TV cualquier televisor que tenga un puerto HDMI. De compras y como a nivel de usuario, por una afición a las series lo compré, un Chromecast. Y puedes ver aquí en Colombia, YouTube, Netflix, Google Play, por ejemplo, para la música y compartir lo que estás viendo desde tu navegador en Google Chrome, en cualquier televisor. Se conecta con la red Wi-Fi, entonces es un dispositivo que por el precio que tiene, que es 35 dólares, hace muchísimo más de lo que uno pensaría. Si yo fuera a elegir el mejor smartphone del año pasado, elegiría definitivamente el HTC One por encima del Galaxy S4. Para mí como lo más importante, el dispositivo más importante del año pasado fue este, el Nexus 5 de Google. Este celular para mí como que entraba a marcar como la madurez de Android como sistema móvil. Y también esta parte de conseguir un smartphone de, como digamos, de excelente relación precio-beneficio. Porque estamos acostumbrados a pagar más de un millón, millón trescientos, millón cuatrocientos por un smartphone de altísima calidad. Y aquí ya lo estamos consiguiendo por ochocientos, novecientos mil pesos. Y una de las grandes cosas que avanzó en tecnología este año fue el sistema operativo sobre el que trabaja Xbox. Porque tú estás jugando Grand Theft Auto y te puedes ir con una aplicación en tu celular y seguir jugando fuera, seguir haciendo transacciones fuera, además compartes con tus redes sociales cómo vas. Es decir, hay toda una interacción de lo que es tu cotidianidad en el mundo digital a través de un videojuego. Nintendo como ganó en ventas, también me ha comprado una edición especial. Este es el de edición limitada de Zelda. Pues que Nintendo tiene mucha más variedad de juegos. Aparte de eso, que lanzaron varios títulos que llamaron mucho más la atención. Ni Play 4 ni Xbox One. Honestamente, no vendieron lo que ellos pensaban que iban a vender. Si hay tecnología que haya cambiado en 2013, puede ser el uso masivo de los drones o de los pequeños cuadricópteros para experimentos como por ejemplo el llevar mercancías, lo que piensa hacer Amazon en un futuro cercano. Yo soy más del lado pues como de software pues por así decirlo, pero nunca he tenido como mucho amor por los gadgets, pero siempre quería comprar una camarita para hacer deportes extremos. Entonces compré una GoPro. Y después empecé a trabajar en el tema de propiedad raíz. Entonces lo último que estábamos haciendo era que se la pegábamos a un dron y por ejemplo para tomarle fotos a las fincas o a los lotes o a las casas, desde otra perspectiva pues ha funcionado mucho en el tema de propiedad raíz esta camarita. Con mucho gusto siempre.